Todo comenzó cuando yo te vi y supe que tú eras solo para mí Pero no fue así, llegó otra y te perdí y no me rindo, yo te voy a conseguir Y te me vas, te me vas, te puedes esconder pero no te puedes escapar Y te me vas, te me vas, no te sirve de nada porque conmigo tú vas a estar Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte, todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Baby, girl, I wanna be by your side, ey, muñequita, quiero pasarme la vida contigo Like the time on the beach, yo quiero sunshine Like the one, yo necesito de tu amor Give me, give me more, baby, make me lose control One love party, baby, yeah Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo creo que quiero amarte, mujer Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Amarte, besarte, sentirte junto a mí, baby Amor eterno quiero vivir contigo, contigo Solo quiero tenerte abrazándonos, amándonos, quemándonos All I wanna do is be your girl and I wanna make part of your world All I wanna do is be your girl and I want you to take me inside your world Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Real reggae music, strong and nobody plays Oh, oh Ay, ay, ay Y tu amor quiere salir, nena dime donde debo ir Sabes que yo también te necesito No I need you girl, need me, need you girl So go my love, I need you now All I need is your love Baby, 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 I need you Baby, baby, I do I do, I do, I really do Y solo hago that need Baby, I need you Baby, 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 I need you Baby, baby, I do Quiero amarte Todo el día pienso en ti Y solo hablo de ti